Gracias. La carta que acabamos de entregar en la oficiería de partes de la oficina del señor gobernador, el ingeniero Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, gobernador constitucional del Estado de Nuevo León. Ciudadanos, organizaciones civiles, grupos colegiados, seguimos consternados y preocupados por las recientes declaraciones que usted ha emitido y han sido difundidas por diversos medios de comunicación en relación a traer agua para el abasto de nuestra ciudad desde el río Palco, ubicado en los estados de Hidalgo, México, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas. El río Pánuco es el segundo más contaminado de México. Existen en materia de agua y saneamiento opciones alternas para garantizar el abasto de agua en Nuevo León. Traemos un anexo entre soluciones austeras y grandes proyectos, todas ellas opciones que deben ser revisadas y evaluadas y que han sido arbitrariamente desechadas para beneficiar a una minoría de grupos empresariales como IGA, ICA, PIEXA y ROGAR. En su reciente visita a México, en su audiencia con el Presidente de la República, el Papa Francisco mencionó lo siguiente, Cada vez que se busca el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en deterioro del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión y la violencia. Además, este afán privatizador del agua se contrapone claramente con la encíclica del Papa Francisco en los datos sí. La Auditoría Superior de la Federación recientemente ha condenado este proyecto, estableciendo que no hay bases jurídicas para llevarlo a cabo. Lo mismo, le recordamos que el proyecto de trasvasar agua de Río Pánico transgrede acuerdos internacionales firmados por México. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, 1992. Tratado Internacional 2030, firmado por Conagua y la OCDE en el 2012. Tratado de Yohanesburgo, Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2002. Por todo lo anterior, existen amparos, declaraciones de procedencia, interpelación directa a su gobierno y una clara muestra de repudio popular al acueducto. No obstante, el proyecto Monterrey 6 aún no ha sido cancelado. Por ello, exigimos que se cancele de manera formal y revocable el proyecto de trasvasar agua desde el río Pánico hasta el Nuevo Lleno, usando todos los recursos legales a su disposición, para invalidar los contratos celebrados por el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz con las empresas involucradas, mismos que usted prometió desechar. Que las organizaciones firmantes tengamos voz y voto en las reuniones que el Fondo del Agua Metropolitano de Monterrey y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey celebran para la consulta de este tema, ya que hasta ahora se han celebrado solo con organizaciones convocadas por dicho fondo. Monterrey fue fundada sobre un sistema de mananteles y ríos, mismos que hemos envenenado, explotado y agotado, buscando ahora expoliar un sistema ajeno, despojando a otros pueblos de su patrimonio natural. Por eso, quienes suscribimos esta misiva, hemos decidido oponernos con toda nuestra inteligencia, valentía y pasión a proyectos que siguen sin comprender que el ser humano se debe a la tierra y debe replantear su posición en el frágil y bello sistema de la vida. Amparados en los artículos 1, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los firmantes agradecemos de antemano su pronta respuesta y le reiteramos nuestra disposición al diálogo. Atentamente, somos 48 organizaciones en esta carta, tenemos 44 organizaciones que también respaldan el NOAL Fracking y tenemos 26 representantes de comunidades ejidales. En total, son 92 organizaciones más 26 comunidades ejidales.